Ponte cómodo y disfruta de 50 curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Este hombre votó su disco duro con 562 millones de dólares. Esto le pasó a James Howells, un galés que en 2009 había minado 7500 bitcoins. Esta criptomoneda se cotiza en casi 76 mil dólares estadounidenses. Howells había tenido en su poder el equivalente a casi 562 millones de dólares, pero desafortunadamente se deshizo del disco de la computadora con el que hacía las operaciones. Está en un vertedero de Newport y ha pedido a las autoridades que le dejen excavar a cambio del 10% de su fortuna, pero la respuesta ha sido negativa debido al riesgo ambiental. Esta es la cascada de la novia en Cajamarca, Perú. Su nombre se debe a su peculiar forma, la cual parece dibujar a una mujer en vestido de novia. Esta caída de agua mide más de 50 metros de altura y la mejor temporada para visitar este lugar es entre diciembre y mayo, debido a que hay suficiente caudal para este mágico espectáculo de la naturaleza. Antes de la pasta dental existía el jabón para los dientes. Estaba hecho con tiza, jabón neutro y aceite de menta. Fue retirado pronto del mercado, ya que arruinaba los tejidos blandos de las encías. Según un estudio, se cree que las frecuencias de vibración del ronroneo de un gato, que generalmente oscilan entre 25 y 150 hercios, podrían tener efectos positivos en la curación de huesos y tejidos. Estas vibraciones podrían estimular la regeneración celular y promover el crecimiento óseo. Además, se sugiere que el acto de ronronear podría liberar endorfinas, actuando como un mecanismo natural de alivio del dolor. Cuando miras el cielo estrellado, en realidad estás contemplando imágenes de cientos o miles de años atrás. Es como una ventana al pasado cósmico. Esta fascinante propiedad se debe a que la velocidad de la luz es finita y las distancias astronómicas son enormes. Cuidado si pides en Italia una pizza de pepperoni, ya que podrían traerte una pizza de pimientos morrones. Esta palabra se usa en Italia para denominar a este tipo de pimiento, pero empezó a llamarse así al embutido en 1919 en Estados Unidos. Te presento el pozo más grande de todo el mundo. Su nombre es Xiaosai Tiankeng, ubicado en China. Tiene 626 metros de largo, 537 metros de ancho y 662 metros de profundidad. Es tan popular que se han construido unos 2,800 escalones para facilitar su turismo. El pozo fue descubierto por especialistas en 1994, durante la búsqueda de un nuevo sitio de exploración, pero era bien conocido por la gente de la zona desde la antigüedad. Esta es la isla de arena más grande de la Tierra. Mide 122 kilómetros de largo y ocupa una superficie de 1,630 kilómetros cuadrados. Estoy hablando de la isla Fraser en Australia. Es parte del Parque Nacional Gran Arenosa. Se ha considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1992 y está habitada principalmente por adorables perros salvajes australianos. La famosa casa de Lego se conoce como la Lego House en Billund, Dinamarca, proyectada por el arquitecto danés Bjarke Ingels. El interior de la Lego House incluye una galería con varios dinosaurios multicolores de gran tamaño, construidos con piezas de Lego y otras esculturas, así como un museo sobre la historia de la empresa danesa, fundada a pocos metros en 1932. Los canguros rojos tienen la capacidad de suspender la gestación de sus crías durante tiempos difíciles, como sequías, hasta que las condiciones mejoren y puedan proporcionar un ambiente más adecuado para el crecimiento de los jóvenes. El desierto de sal de Uyuni, en Bolivia, es uno de los lugares más planos de la Tierra y es utilizado como pista para competiciones de velocidad. La capa de sal se ha formado durante milenios, dejada por la evaporación de antiguos lagos y proporciona un paisaje casi extraterrestre. El Parque Nacional de los Glaciares. Este parque, ubicado en el estado de Montana en los Estados Unidos, alberga más de 1,300 glaciares en una variedad de tamaños y formas. Estos glaciares son remanentes de la última era glacial y son un testimonio del poder y la belleza de los procesos glaciares. Estas máquinas de corte, llamadas Water Jet, usan agua a presión para cortar vidrio, metal y madera. Esta tecnología suele complementar otras técnicas de mecanizado, como el fresado, el láser, la electroerosión y el plasma. El estadio recién construido en Las Vegas, llamado La Esfera, tiene en su interior la pantalla de alta resolución de 16K más grande del mundo. Además, tiene audio espacial direccionado, por lo que una sección del público puede estar escuchando algo diferente a otra sección. Esto lo logran gracias a los 164,000 altavoces de diferentes tamaños que hay instalados en él. Se cree que esta es la primera receta para hacer helado. Fue hecha en el año 1660 por Ann Fanshawe. Uno de sus ingredientes era el ámbar gris, una sustancia acerosa producida por las ballenas, conocido también como vómito de ballena. Así es como luce el arte del tallado de frutas del artista Tomoko Sato, que es capaz de transformar diversas frutas y verduras en verdaderas obras de arte comestible. Esta técnica es originaria de Tailandia, país que visitó Sato para perfeccionarla. Consiste en crear diferentes patrones y figuras tallando la piel de estos alimentos, algo que requiere muchísima precisión y paciencia. La artista incluso enseña a otros a realizar esta fabulosa técnica. Este viejo tazón chino fue vendido por 2.2 millones de dólares. Hablamos de una vasija que perteneció a la dinastía Song del Norte, hace más de mil años. Pero curiosamente, antes de subastarlo, la familia que lo mantuvo sobre una repisa de su casa durante años, lo compró por tan solo 3 dólares en una venta de garaje. Después de consultar con expertos en cerámica china, decidieron que lo mejor era venderlo. Y aunque la casa de subastas les dijo que obtendrían un máximo de 300 mil dólares, consiguieron una cifra millonaria. Esta es la cueva de hielo Kamchatka, que se encuentra en Rusia y es considerada por algunos como la entrada al inframundo. Como puedes ver, es un lugar surrealista. Se formó debido a corrientes de manantiales que fluyen debajo del volcán, y no se permitió la entrada del público a este lugar hasta 1991. En Suecia, la tradición de Fika es una pausa diaria para el café, que va más allá de simplemente beber café. Es un momento para relajarse y socializar con amigos. Lo curioso es que esta tradición es tan importante en la cultura sueca que muchas empresas organizan pausas durante el día laboral, lo que refleja la importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida personal en Suecia. Aston Martin fue fundada en 1913 por Lionel Martin y Robert Bamford en Inglaterra. El nombre de la marca proviene de la combinación del apellido de Martin y el nombre de una famosa carrera de coches en la colina de Aston Clinton. A lo largo de su historia, Aston Martin ha sido sinónimo de lujo y rendimiento, especialmente tras su asociación con el personaje de James Bond en las películas. El modelo DB5, presentado en 1963, se convirtió en un ícono gracias a su aparición en Goldfinger y ha mantenido su estatus como símbolo de elegancia y sofisticación en el mundo del automovilismo. Este fue el primer transistor de la historia, creado en diciembre de 1947 por John Barden, Walter Hauser-Bratten y William Bradford Shockley en los laboratorios Bell de Estados Unidos. Consistió en un transistor bipolar. Este dispositivo era capaz de recibir una señal de voz a través de un punto de entrada para luego amplificarla por medio de un segundo contacto. Para entretener a las personas que esperan su comida, este restaurante francés proyecta en las mesas y platos una animación de un chef en miniatura preparando sus alimentos. A esta mujer le trasplantaron brazos de hombre y los resultados han sorprendido al mundo. Se trata de Shreya Sidana Gouda, quien perdió ambos brazos en un accidente de tráfico en 2016. Se tomó la decisión de realizar un trasplante de brazos, pero surgió una duda, ya que en ese momento el único donante disponible era un hombre de brazos grandes y tez morena. A pesar de esto, la cirugía se llevó a cabo. Con el tiempo, los brazos se adaptaron a ella, comenzando a adelgazar y cambiar de color. Además, después de años de terapia, logró desarrollar su motricidad y sensibilidad, lo que le ha permitido pintar, tocar el piano y muchas otras cosas. La empresa estadounidense Illegal Chips ha utilizado tecnología para crear sabores artificiales de productos que están prohibidos en ese país. Hasta la fecha, han lanzado tres sabores. Casu Marsu, un queso con gusanos prohibido en casi todo el mundo. Carne de pez globo, venenosa y potencialmente mortal al ser consumida. Y carne de caballo, cuyo consumo es ilegal. A pesar de esto, todos los sabores han sido un éxito y actualmente están agotados. La mirmecia, conocidas vulgarmente como hormigas bulldog u hormigas gigantes australianas, se caracterizan por su agresividad, gran tamaño y costumbres solitarias. Estas hormigas pueden medir hasta 3 centímetros, convirtiéndolas en las hormigas más grandes del mundo. Las hormigas bulldog pueden detectar un intruso a 2 metros de distancia y atacarlo. El doloroso efecto de sus aguijonazos, que causa quemazón debido a su inyección de ácido fórmico, puede durar hasta dos días. Esto es un pie hecho con sardinas y es el platillo tradicional de El Condado de Cornualles, Inglaterra. Se le conoce como Stargazy Pie y es preparado con cebolla, mostaza, papas y, por supuesto, sardinas recién atrapadas. Los lugareños afirman que es una exquisitez. Estas increíbles zapatillas Nike pueden ponerse y quitarse sin usar las manos. Son el modelo manos libres llamado Go Fly Ease. Su sistema de ajuste funciona gracias a una bisagra y un tensor elástico alrededor de la suela. Este permite que solo con meter el pie y saltar sobre ellas, se cierren por sí solas. Para quitarlas, solo se debe pisar una protuberancia en la parte trasera del zapato mientras se abre el mecanismo. Además, estos zapatos se ajustan al pie sin necesidad de amarrar y desamarrar la cinta. Una televisión OLED que se puede pegar a la ventana y además es completamente inalámbrica. Displace TV destaca por su mecanismo de succión mediante ventosas en la parte posterior, que nos permite colocarla en cualquier parte. La firma apuesta por un modelo absolutamente sin cables, con la idea de que el usuario pueda ponerla donde quiera. Avatar, estrenada en 2009, es la película más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación mundial de más de 2.900 millones de dólares. También fue una de las primeras películas en utilizar tecnología de captura de movimiento en 3D. El queso más caro del mundo se llama pule y se produce en Serbia. Pule es un tipo de queso hecho con leche de burra y es considerado el queso más caro del mundo. Su precio puede superar los mil dólares por kilogramo debido a la rareza y dificultad de producción. Observa cómo beben agua las hormigas. Pon atención en su pequeño abdomen y observa cómo se llena de líquido. Dentro de su estómago caben aproximadamente 7 microlitros, que apenas son una quinta parte de una gota de agua. ¿Sabías de dónde procede el aroma a tierra mojada? Es debido a una sustancia llamada petrichor, que producen las plantas en los días secos del año. Luego la liberan en los días de lluvia, generando este famoso y característico olor. El avión Airbus A380 tiene cerca de 500 kilómetros de cables en su interior. Si los extendiéramos en una recta, sería equivalente a la distancia desde la Habana, Cuba, hasta Cancún, México, la planta más pequeña del mundo. Su nombre es lenteja de agua y su tamaño es de entre 0.8 y 1.3 milímetros de diámetro. Su forma es casi esférica y es de color verde. No tiene tallo y solo llega a tener una o tres hojuelas diminutas. Tiene dos órganos de reproducción masculinos y uno femenino, el cual apenas es visible. Este es el restaurante del futuro. Te presento al Ultraviolet by Paul Pirate, un restaurante único ubicado en Shanghái. Es uno de los primeros que une la gastronomía con la tecnología, creando un ambiente que envuelve los cinco sentidos. Solo hay una mesa para 10 personas y más de 30 empleados que sirven los diferentes platos. Una cena consta de 20 platos, 14 tipos de vino y dos descansos durante la comida. Todo esto puede tardar más de cinco horas. Y como puedes imaginar, no es nada barato, ya que lo mínimo que podrías llegar a gastar son unos 800 dólares. ¿Has oído hablar sobre terremotos en el cielo? También se les conoce como cielomotos y se han reportado en muchos lugares del mundo. Consisten en sonidos muy estruendosos en el cielo. Se asemejan al ruido de las trompetas o a la detonación de un cañón gigante. Aunque existen muchas teorías, lo cierto es que son perturbaciones acústicas que se producen cuando el aire se comprime y viaja por la atmósfera. Te presento a la metagrain bicolumnata, una especie de arácnido. Lo más llamativo de su apariencia es que tiene forma de cabeza de perro y aunque luce muy bien, todavía no se sabe para qué le sirven estos pequeños cuernos, pero posiblemente es una adaptación evolutiva para parecer más grande. Otro detalle curioso son los dos puntos amarillos, los cuales simulan ojos falsos para reforzar la idea de un mayor tamaño. Aunque parece una araña, en realidad forma parte de la familia de los opiliones. Además, son totalmente inofensivas para los seres humanos, pues carecen de glándulas venenosas. El Pantanal, ubicado principalmente en Brasil, es el humedal tropical más grande del mundo y es conocido por su asombrosa biodiversidad. Lo curioso es que durante la temporada de lluvias, el 80% del Pantanal se inunda, creando un paraíso para la vida silvestre, incluidos jaguares, caimanes y más de mil especies de aves. Este ecosistema es un tesoro natural y uno de los destinos más importantes para el ecoturismo en América Latina. Burger King fue fundado en 1954 por James McLamore y David Edgerton en Fort Lauderdale, Florida. Inicialmente se llamaba Insta Burger King y su concepto se basaba en una máquina que cocinaba hamburguesas al instante. Sin embargo, el nombre fue acortado a Burger King poco después de que McLamore y Edgerton compraran la empresa. En 1974, Burger King presentó su famoso Whopper, que se convirtió en su hamburguesa insignia y un competidor directo de la Big Mac de McDonald's. Además, Burger King ha sido pionero en la publicidad creativa, como su icónica campaña Have It Your Way, que promueve la personalización de los pedidos. Esta mujer dice curar a las personas lamiéndoles los ojos. Ella es Java Cevic, una anciana de Bosnia. Aunque su servicio puede parecernos asqueroso, lo cierto es que tiene clientes que llegan de todas partes del mundo. Cobra 10 euros por tratamiento y, según ella, ha curado a más de 5,000 personas con su biotécnica. Ella le pide a sus pacientes que se levanten los párpados para que pueda empezar a lamer los globos oculares en busca de algún cuerpo extraño que los esté afectando. Él es Grady Franklin Stiles Jr., un hombre estadounidense conocido como el Chico Langosta. Nació con una discapacidad llamada ectrodactilia, una rara malformación que hace que las manos parezcan tenazas. Si visitas Ámsterdam, te darás cuenta de que muchas de las casas están inclinadas. Sin embargo, esto no es un accidente. De hecho, fue diseñado de esta manera para facilitar el transporte de muebles. Estas casas fueron construidas con fachadas y escaleras estrechas que hacían difícil el acceso para el transporte de muebles y ciertos electrodomésticos. Gracias a la inclinación de las casas, se instalaba un gancho en el último piso, que permitía subir los muebles con una polea sin que golpearan la fachada. El actor Ed Helms se sacó uno de sus dientes para la película The Hangover. Seguro que pensabas que era cosa de efectos especiales, pero la realidad es que al actor le falta un diente debido a una deformación genética y lleva un implante desde que era muy joven, aunque decidió retirárselo unos meses mientras se rodaba la película. Los gatos caminan de forma casi perfecta. Como puedes ver en este video, pisan en el mismo sitio con sus patas delanteras y también con las traseras. De esta forma, es como los felinos mantienen el mayor equilibrio posible. Además, les permite gastar la menor cantidad de energía mientras caminan y así ser completamente sigilosos. Observa qué increíble es la capacidad de equilibrio que tienen estas personas. Para lograr este tipo de estructuras, se tiene que tener en cuenta el centro de gravedad de cada objeto. A este se le conoce como su centro de masa. Además de eso, debes tener mucha paciencia y manos extremadamente firmes. Muy pocas personas en el mundo son capaces de realizar hazañas como esta. En el estado de Utah, llevan décadas repoblando lagos con esta llamativa técnica. Este método lo utilizan porque los lagos son bastante inaccesibles en coche y este sistema es la manera más eficiente de proporcionar peces, ya que en muchas ocasiones no tienen una alta tasa de reproducción. La tarántula Goliath es la tarántula más grande del mundo en cuanto a masa corporal. Puede alcanzar un peso de hasta 170 gramos y una longitud de hasta 30 centímetros, incluyendo las patas extendidas. TikTok fue lanzado en 2016 por la empresa china Bite Dance, bajo el nombre de Douyin en China. En 2017 se lanzó internacionalmente como TikTok y rápidamente ganó popularidad, especialmente entre los jóvenes. En 2018, TikTok se fusionó con la aplicación de videos cortos Musical.ly, que ya tenía una base de usuarios considerable, lo que ayudó a catapultar su crecimiento. TikTok se distingue por su algoritmo altamente efectivo, que personaliza el contenido para los usuarios según sus intereses, lo que ha llevado a su explosión en popularidad y ha cambiado la forma en que se consumen y crean contenidos en las redes sociales. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.